Hari 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 Bol Espero que estén super bien Hoy sigo con el Bhagavad Gita tal como es Traducido por mi maestro espiritual Hase Bhaktivedanta Somi Prabhupada Ya he grudé Resumen del contenido del Gita, capítulo 2 Texto 45 44 y 45 En la mente de aquellos que están demasiado apegados al goce de los sentidos Y a la opulencia material Y que están confundidos por tales cosas No se presenta la determinación resuelta de prestarle servicio devocional al Señor Supremo 45 dice Los Vedas tratan principalmente de las tres energías de la naturaleza material, pasión, bondad e ignorancia Oh Arjuna Vuelvete trascendental a todas ellas Libérate de todas las dualidades Y de todas las ansiedades que producen El anhelo de ganancia y seguridad Y establecete en el ser Entonces podemos ver que la división de la energía del Señor Supremo se manifiesta en lo que él explica como Raya, Satwa, Satwa y Tama O sea, pasión, bondad e ignorancia En otro momento hablaremos de eso porque hoy quiero hablar algo sobre Arjuna Arjuna es hijo de Indra Indra es el semidios que controla la lluvia Se le llama el rey del cielo Entonces vamos a contar algo sobre La historia de los Pandavas Había una vez Una princesa llamada Kunti Hija de Kunti Boya Entonces a su casa llegó un gran sabio Durba Samuni Que siempre viajaba con 10.000 discípulos Y bueno, la casa de Kunti era un palacio en realidad Porque su padre era un rey Y ella hizo los arreglos para complacerlos a todos ellos Dándole atención, comida Y Durba Samuni estaba tan agradecido que le dijo Te voy a bendecir Ella era jovencita, una adolescente Con un mantra Que tú puedes invocar y llamar a cualquier semidios Y tener hijos con el que tú quieras Y entonces ella quedó fascinada con el asunto Pero también intrigada Entonces se le ocurre pronunciar Lo llama Vivasuan Que es el semidios que controla el sol Y así Vivasuan aparece ante ella Y ella le dice No, yo nada más quería probar el mantra Y ella le dice Bueno, lo siento Este mantra es específicamente para tener hijos con semidioses Así que vas a tener que tener un hijo conmigo Pero la ventaja va a ser que vas a quedar virgen Así que tuvo un hijo llamado Karna Y este hijo Ella asustada porque imagínate tener un hijo así No sabía qué hacer Lo puso en un pesebre ¿Verdad? Una canasta Y lo dejó ir a través del río Luego un pescador Que era también un cazador Lo encontró Y lo llevó a la casa Y el cazador Y su esposa no podían tener hijos Así que consideraron Que fue una bendición De su Señor Supremo Esto suena parecida a la historia de Moisés Solo que en la historia de Moisés El niño hebreo Pasa de ser De una familia De casta inferior A ser criado por una familia de casta superior Aquí es al revés Pero es interesante Luego Pasa el tiempo Y resulta ser Que había un rey predominante Porque ellos funcionaban como el rey principal Y reyes de pequeños estados Que daban tributo al rey predominante Así funcionaba la cultura védica Que en esa época se le llamaba Baratabarsha Y a los continentes le llamaban Barça Isla Y resulta ser que según la explicación védica Ellos tenían un control de todo el mundo No es como se dice por ahí Que el mundo se descubrió hace poco No Ahí en la cultura védica Se habla de que ellos tenían acceso Hasta Con seres de otros planetas Como podemos ver ahorita Que se hablaba Del Del predominante Del Del Sol Por ejemplo Viva Swan O sea Había contacto con todos estos seres Pues esto es que si nosotros vivimos En un planeta donde predomina Nuestro cuerpo agua Lógicamente que en el planeta Sol Predomina es el fuego Entonces los seres que viven en el planeta Sol Son seres de fuego Entonces Resulta ser De que había una sola dinastía Predominante Que era la dinastía Kuru El rey del oscuro No podía tener hijos Entonces ¿Cómo iba a dejar descendiente? Pero él es el hermano De Vyasade El que escribió la literatura védica El que inventó El sánscrito Entonces Vyasade Estaba meditando En el bosque Y a él no le interesaba Nada administrativo Ni nada relacionado A asuntos familiares Pero en esa época Se permitía De que el hermano De Tuviera hijos Con la esposa de uno Si uno no podía tener hijos Para poder así Mantener El linaje O la descendencia Mandaron a llamar A Vyasade Pero Vyasade Estaba Muy descuidado El cabello muy largo O sea No tenía un aspecto Muy atractivo Y entonces Él entró con la reina A la habitación Y cuando ella lo vio Cerró los ojos Y el primer hijo Que nace De esa relación Nace ciego Dijeron Ah con este niño No se puede No puede administrar el estado Nació ciego Le piden una segunda vez A Vyasade Entonces va Y ella estaba Y ella estaba Temblorosa Asustadísima De tener que tener Relación sexual De nuevo Con Vyasade Que no la traía Y nace Pandu Y según los Que atendieron el parto Los médicos Los médicos Que vieron al niño Dijeron No este niño No tiene La fuerza suficiente Para ser Gobernante Así que llaman A Vyasade Por tercera vez Y él dice Mira Tercera es la vencida No voy más Y la reina Y la reina No quería Entonces dijo Bueno está bien Hagámoslo Con las luces Apagadas Pero que hace ella Pone a una sirvienta De ella En la cama Y Vyasade Cree que tuvo relación Con la reina Y realmente tuvo relación Con una sirvienta Cuando se dan cuenta Entonces la sirvienta Es la que quedó embarazada Y nace Vidura Un tío De los pándavas ¿Verdad? Ahora le voy a explicar Por qué se llama pándava Resulta que Como Dittrarasta No podía Diriger Los pándu ¿Verdad? Los pándavas No podían dirigir No podía dirigir El reino Entonces dejaron A pándu Dirigir el reino Vidura no podía Porque era hijo De una sirvienta Entonces Pero pándu Mostró ser muy fuerte Él solo conquistó El mundo O sea Reconquistó el mundo Lo estableció Todos los sistemas Político Monárquico Entonces Él mantenía El mundo muy bien Pero resulta ser Que él un día Cazando en el bosque Porque a los reyes Chatrias Se les permitía Cazar animales Para practicar El matar Resulta ser Que él ve Un venado Teniendo relación Sexual Con una venada Y aprovecha Y le dispara Pero resulta Se Que era Un sabio Místico Y su esposa Que se habían convertido En venado Por su poder místico Para tener relación Sexual Y que nadie Los molestara Y el pándulo Que hizo Fue matar A la esposa Y el Místico Furioso Le dijo En el momento En que tú Eyacules Morirás El pándulo Muy asustado Va donde su esposa Kunti Ya él se había casado Con Kunti Disculpen que no había explicado El hecho de que Ellos se habían casado Él explica La situación Y ella le dice No te preocupes Porque estaban recién casados ¿Verdad? Yo tengo unos mantras Que puedo llamar Cualquier semidio Para que tengamos hijos Entonces Él le dice Bueno Llama al semidio De la justicia A Yamaraz Y llamó a Yamaraz Y nació Yudistir Luego Llama A Bayu El semidio Que controla El viento Bueno Llamó a Bayu Y nació Vima Vima era tan fuerte Que podía Practicaba destruyendo Montañas Y tumbando Árboles Luego Pándulo le dice Llama A Indra Y llamó a Indra Y nace Arjuna Luego contaré Cómo nace Nakulisajadeva Porque no quiero extender El asunto Del video Más o menos Estoy manejando El video Con 10 minutos Y me despido Con el Mahamantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Muchas gracias Hare Bol Hare Bol I Gracias.